Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico, tú me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico, viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético, no quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Te miré, porque yo mirándote a la cara me doy cuenta que me muero por tocarte Como yo te soñé en cada noche que me desvelaba mami sin tu calor Pero no, tiré mis sueños y mis sueños y aunque casi muero Te encontré, te encontré, te encontré Te besaré hasta sentirme tú y yo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada, zundada